Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar este álbum que he realizado para el nuevo taller online para el mes de febrero. Por el motivo de San Valentín pues he utilizado una colección de papeles que se llama Love Story, que es de Team Craft, de First Edition y la colección que he usado yo en concreto es la de 8x8 y es una colección en la que vienen 48 papeles, vienen 3 papeles por diseño y la mitad de la colección más o menos es a una cara y la otra mitad es a doble cara. Los papeles pues son así muy de corazoncitos, florecitas y luego vienen alguna hoja con tarjetitas para recortar y decorar. Y bueno, os voy a enseñar un poquito el álbum. Este sería, le he puesto el título de Love Story igual que la colección porque simplemente me gustaba el título, entonces le he puesto el mismo título al álbum. Luego es de más o menos 21,5 x 21,5 y he hecho el lomo con craftés, he hecho algunas florecitas, bueno lo he decorado así con diferentes elementos. Todo lo que he usado lo vais a poder ver cuando adquirís el taller online, vais a tener los enlaces para todos los productos que yo he utilizado. Y aparte en el vídeo está todo explicado de cómo se hace absolutamente todo el álbum paso a paso y todos los materiales que he ido utilizando, ¿vale? Todas las técnicas, todo. Entonces os voy a enseñar un poquito el álbum. Aquí, pues bueno, tiene bolsillitos, le he hecho algunos sobrecitos, tanto para a lo mejor escribir algo como para guardar alguna tarjetita. Estas son las aperturas de las páginas, todo así lo he roto un poquito, lo he desgarrado el papel. Veis, estas son las tarjetitas que viene con la colección. Luego he puesto marquitos. Vale, y veis, por ejemplo, este sobrecito lo he usado para guardar tarjetitas. Y bueno, pues las diferentes cosas que se me han ido ocurriendo para hacer este álbum, que como era así, pues motivo más de amor y tal, pues me ha gustado hacerlo con este estilo. Y bueno, pues la verdad es que a mí me parece que ha quedado súper bonito y los papeles de la colección son muy bonitos también. Entonces, simplemente explicaros que para adquirir este taller online, lo único que tenéis que hacer es ir a nuestra página web, que es www.bellalunacrash.com. ir a la categoría de talleres online Bellaluna y ahí vais a encontrar este taller y muchos otros que ya tenemos hechos. Cuando adquirís el taller, pues os llega un correo electrónico con la confirmación de la compra en el que os vais a descargar un documento en el que os va a venir una guía con todas las medidas para que os sirva de guía para hacer el taller y luego también una lista con todos los materiales y herramientas que yo he utilizado y los links a nuestra tienda online por si queréis adquirir alguno de los productos que se necesitan para hacer este taller. Y nada más, lo único que si tenéis cualquier duda, problema o lo que sea a la hora de adquirir el taller o mientras realizáis el proyecto, pues lo único que tenéis que hacer es poneros en contacto con nosotras a través del correo, del teléfono, en fin. También tenemos tienda física en Madrid, podéis acercaros cuando queráis, están a luche y nada, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por confiar en Bellaluna Crafts y no olvidéis suscribiros a nuestro canal y darle a like si os ha gustado el vídeo. Un besito y nos vemos pronto. ¡Chao! Gracias por ver el vídeo.